Nuestro tiempo se fue pasando, de a poco, sin darnos cuenta, nuestros hijos, nietos, sobrinos, jugaron, soñaron y se fueron. Año a año, supimos que tenían que irse y nos resignamos. Cuántas promesas, cuánta mentira nos hicieron creer. Llegamos a pensar que arreglar una calle o tapar un pozo era una obra que teníamos que agradecer. Y así pasaron los años con las calles limpias, sin pozos, sin jóvenes y sin trabajo. ¿Hasta cuándo vamos a seguir acostumbrados a la mediocridad? Con Marcelo, cambiemos el rumbo de nuestra historia. Hoy comienza a escribirse el nuevo tiempo de González Chávez. Llegamos el rumbo de nuestra historia. Llegamos el rumbo de nuestra historia. Llegamos el rumbo de nuestra historia. Llegamos el rumbo de nuestra historia.